No hay que pensar que en realidad hay que dormir para soñar No hay que creer que es necesario conocer para querer Tú ya lo ves, todos los días pienso en ti sin comprender Todo el amor que tú has logrado despertar dentro de mí No hay que mirar el horizonte para ver amanecer No hay que sentir que late fuerte el corazón para vivir Tú lo sabrás cuando me llegues a querer Comprenderás y me dirás Que en realidad no hay que dormir para soñar Para soñar, no hay que dormir para soñar No hay que pensar que en realidad hay que dormir para soñar No hay que creer que es necesario conocer para querer Tú ya lo ves, todos los días pienso en ti sin comprender Todo el amor que tú has logrado despertar dentro de mí No hay que mirar el horizonte para ver amanecer No hay que sentir que late fuerte el corazón para vivir Tú lo sabrás cuando me llegues a querer Comprenderás y me dirás que en realidad no hay que dormir Para soñar, para soñar, para soñar Para soñar, para soñar No hay que dormir, para soñar, para soñar No hay que dormir para soñar